Dak Prescott, opción para Giants en 2025. El periodista Dan Dugan de The Athletic especula con los New York Giants como la mejor opción para Prescott si es que finalmente no renueva con los Cowboys y Daniel Jones sigue sufriendo en la posición de quarterback con los Giants. La idea inicialmente repele un poco, pero mientras más lo pensé, más sentido hacía. Es la misma división, los Giants estarían necesitados de equipo y sería buena forma para que Dak Prescott le pueda recordar a Jerry Jones. De haber realmente este distanciamiento que se muestra en el offseason de que realmente merecía ese contrato. Recordemos que Dak Prescott será agente libre sin restricciones en 2025 y que no puede ni ser cambiado ni recibir la etiqueta de jugador franquicia de los Cowboys. Esto por cláusulas presentes en su última negociación. Los Giants también tienen forma de zafarse del contrato de Daniel Jones que fue por 4 años y 160 millones de dólares pero que tiene cláusula de escape al final de la próxima temporada. Daniel Jones jugó espantoso antes de romperse el ligamento cruzado anterior la temporada pasada lanzando apenas dos touchdowns por 6 intercepciones en 6 partidos para una victoria y 5 derrotas. ¿Tendría sentido Dak Prescott con los New York Giants? Vamos a ver en la casilla de comentarios. Te leo. Randall Cobb y su familia tienen suerte de estar vivos después de un incendio en su casa de Nashville. Randall Cobb y su familia sobrevivieron a un fuego que se dio derivado de un problema con un cargador Tesla. Tanto Randall Cobb como su familia pudieron escapar con seguridad y Randall Cobb de hecho regresó a la casa para rescatar a su cachorrito de nombre Louis. Tenemos suerte de estar vivos, dijo la esposa de Randall Cobb. El cargador Tesla se incendió en el garage en la noche y se esparció rápidamente por la casa. Pudimos salir con solamente la ropa que teníamos puestas e incluso estábamos descalzos. Haremos más detalles más adelante, pero por el momento si me pierdo llamadas, mensajes, etc. sepan por qué y gracias Dios. Randall Cobb, quien actualmente es agente libre, ha jugado 13 temporadas en la NFL. Inició su carrera con los Green Bay Packers antes de pasar breves temporadas con los Dallas Cowboys, Houston Texans y más recientemente con los Jets de Nueva York. Atrapados 630 pases para 7,624 yardas y 54 touchdowns en 166 partidos de temporada regular. Tenemos competencia de corredores en Arizona, Trey Benson contra James Conner. Según Chad Reuter de NFL.com, la explosividad de Trey Benson en campo abierto le podría permitir producir más que James Conner la próxima temporada. Comparó la situación con lo de Villan Robinson superando a Tyler Algier con los Falcons el año pasado. Una comparación que sinceramente me parece exagerada, porque James Conner es mejor que Tyler Algier y sinceramente Trey Benson no es ningún Villan Robinson. Sin embargo, Benson ofrece 4.33 segundos en la prueba de 40 yardas, 6.4 yardas por toque de balón y además 15 touchdowns la temporada pasada con Florida State. Sí era considerado uno de los corredores más explosivos de este draft, mientras que James Conner, quien acaba de cumplir 29 años, se ha perdido por lo menos 4 partidos en cada una de las últimas 4 temporadas y por si fuera poco, está entrando a su último año de contrato. El coreback Will Leavis de Titans está rediseñando, remasterizando su técnica de pase. El objetivo de Will Leavis sería cambiar la forma en la que lanza el ovoide. Su meta sería ser un pasador más eficiente y más rápido. Para lograrlo, busca tener un trabajo de pies más compacto y transferir mejor su pie al momento del envío. Este proceso de aprendizaje también incluye estudiar la mecánica de varios corebacks con los que ha trabajado su coach actual, Brian Callahan, incluyendo Peyton Manning, Matthew Stafford y Joe Burrow. Will Leavis mostró promesa, pero también inconsistencias como novato, completando 58% de sus pases para 1.808 yardas, 8 touchdowns y 4 intercepciones y 9 partidos, para récord de 3 victorias y 6 derrotas. El head coach de Giants, Brian Dable, retomará el mandado de jugadas ofensivas. El receptor de primera ronda de Chicago, Romo Dunce, podría regresar despejes esta temporada. Esto según el coordinador de equipos especiales, Richard Hightower. El receptor de Cowboys, C.D. Lamb, podría ausentarse de Training Camp en lo que recibe una extensión de contrato.